Is it green or is it right? Cause the dick is your delight Cause the dick is your delight Cause the dick is your delight Cause I'm gonna gonna rock ¿Listo? ¿Todo bien? Está bueno para hacer cámaras ocultas, no? Simón ¿Yo aquí lo trae? Monika lo trae Fíjate que no fue el vaso, eh amor No, pues fue mi mano Porque al paso no tocó nada, no Yo creo que eso se soltó Ahí está grabado, ahorita vamos a ver Se golpeó ¿Estás a grabar? Esa Estamos tomando fotos Vamos a bailar, amor Vamos a ir por tu estufa, amigo Sí ¿Y qué vas a hacer con tu estufa? Comidita Comidita ¿De qué tipo de comida vas a hacer? Unas galletitas ¿Es lo primero que vas a hacer? ¿Unas galletas? ¿De qué sabor? De almendras ¿Galletas de almendras? Ajá